Vamos a hablar de parte policial que tuvo de ver justamente con un hecho del pasado viernes en donde fue aprendido un joven que habría robado en lo que es el predio que tiene el Club Defensores de Sportman en Tierra de Sueños 1. Precisamente el personal de la Sexta es comisionado a calle Santa Cruz al 700. Allí una persona de remera color naranja había estado sustrayendo cables del club. Hub, ubicado allí, de forma inmediata se realizó un patrullaje y en calle Chubut al 700 se lo individualizó a bordo de una bicicleta color negra, que es la que estamos viendo allí en pantalla. Se procedió a la aprehensión del mismo y luego se detuvo la marcha de los uniformados un sujeto el cual aporta datos filiatorios, dando cuenta que en calle La Pampa, entre el pasaje Abril y Liniers habrían tirado un rollo de tejido metálico, el que estamos viendo allí en pantalla que se constató y se levantó el secuestro, lo cual también había sido robado justamente del predio del Club Defensores de Sportman allí en Tierra de Sueños 1. Se trasladó al de Morado y los elementos decomisados a la sede de la comisaría Sexta.